No, es que es para el vlog. Así que de repente voy a hablar solita. Hola, buenos días. Estoy en el aeropuerto ahorita. Sí, creo que Jorge no les ha dicho y yo tampoco les había dicho. Pero voy por tres semanas a Canadá. Así es que habrá vlogs un poquito distintos estas semanas. Y pues sí. Pero ya estoy en el aeropuerto. Son las 10 de la mañana. El vuelo sale a la 1 de la tarde. Pero como es vuelo internacional, pues hay que estar aquí muy temprano. Y lamentablemente se me ofenderá a la gente de Estados Unidos. Tenemos que pasar a Estados Unidos. Entonces hay que hacer todo un proceso más largo. Pero bueno, ahí les contaré. A ver si me dejan pasar a la hora de la hora. Nada que me quedo ahí atorada. Pero bueno. Ya estamos casi listos para el abordaje. O al menos eso, le entendimos a lo que trató de decir la persona que estaba hablando. Que ya me lo empezamos a abordar. Es que honestamente no le entendí nada. Y no es porque no entendiera su inglés. Y no porque realmente ni siquiera su español entendí. Pero bueno. Y eso todavía no salgo de México. A ver cómo me va afuera. Tengo mucho sueño. Me quiero dormir. Chicago. Al fin. Después de un vuelo extremadamente largo y agotador. ¿Cómo me veo? Por cierto. Súper bien, ¿no? No a punto del borde de querer matar a alguien. No, en serio. Ya estoy muy cansada. No me puedo creer. Todavía me falta otro vuelo. No se me va a hacer el mismo largo. Si no es que igual. Pero es que. Nos tocó la más mala suerte. El hecho de que estar sentados en la parte de atrás. Junto a los baños. O sea. Somos la única pirata. La última vez que yo. Todo vibra. Todo se siente. Entonces. Es horrible. Horrible. No pude dormir bien. Por favor. No dormí. Y. Puso a meterle a una teresa. Que fue espontosamente. No sé. Marí. Pero. A ver. Ahorita. Usando aluana. Y todo eso. ¿Qué es lo que te parece? Yo voy a destruir. Uno de estos tres necesitos. Para vallen. No. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? No. Comida. Estamos en Chicago. Ya pasamos todo lo que teníamos que pasar. Al fin. Tenemos aproximadamente una hora para el siguiente vuelo. Entonces, algo bueno para comer, una rica pizza de Chicago. Adiós. No me veo, pero ya estamos descendiendo de nota. Y mi cristal está demasiado sucio, por eso no puede ver nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Pues ya es sábado. Luego, parte de mi meta es hacerles un tubo flujo que los hago. Bueno, al menos de donde los estoy viviendo. Pues estamos aquí, sábado en la mañana. Nos estoy llenando a las 10 de la mañana. Y son las 10 de la mañana aquí, ¿verdad? ¡Hola, 10! Sí, son las 10 y media de la mañana y apenas vamos a desayunar. Pero es que la verdad, la cama estaba no tan cómoda, pero hacía falta. Y estamos en este lugar que se llama... Father's and Son's Breakfast Classics. Mi breakfast, mi desayuno. Es huevo, trocino, docino, y salchichan. Mira, una cechilla que me encanta y un hot cake gigante. ¡A comer! Terminó el desayuno y, obviamente, después de la gran cantidad de comida, es hora de caminar un poco. Y qué mejor lugar que esto. ¡Canada, señoras de Sotawa! Estoy impresionada, la verdad. Será porque a lo mejor vinimos en el tiempo perfecto, clima perfecto. Entonces, sí está siendo calorcito, pero es un calor aceptable. Y no me estoy cocinando aquí. Está padrísimo, está lindísimo el lugar. En verdad, estoy fascinada. Y eso que nada más llevo, creo que una hora de haber caminado después de desayunar. El Parlamento. Y aquí estamos. Hemos dado una caminata no tan larga para hacerse precisa, pero está muy, muy interesante. Y, además, he podido practicar tanto mi inglés como mi francés aquí. Lo cual es bastante divertido. Y, la verdad, me ha servido mucho. Sí, por si no sabían, había tomado francés por mucho, mucho tiempo. Pero esto es muchísimo más de lo que esperaba. Y está padrísimo, en verdad. Este es el Parlamento. Vamos a ver si podemos entrar porque creo que hay que comprar un boleto para eso, pero no estoy segura. No me pregunten. Creo que es un unicornio. Ok, el clima sí está rico, pero el sol está empezando a molestar bastante. La ventaja es que traía esto en mi mochila. Creo que fue una buena decisión. Según yo, la traía por si llovía, pero definitivamente creo que es una mejor opción traerla por si hace mucho sol. Porque, de hecho, olvidé mi sombrero y hasta después me cayó el 20. Debí de haberme traído mi sombrero. Pero creo que, en parte, como sé que vengo a trabajar en varios días, así como pues cualquier cosa que sea de tour extra, pues es extra. Un poquito de sol supongo que no me hará daño, pero honestamente creo que sí, porque me está doliendo la cabeza un poco. Pero está bien. Sobreviviré, supongo. Espero. Nadie se ha muerto por mucho sol, ¿verdad? Quiero pensarlo. Pero, sí. En fin. Estoy esperando ahorita a mis compañeros. Vamos a entrar al tour que dan aquí dentro del parlamento. Ok. Pretty much. Y estamos planeando y organizándonos bastante bien para a las 10 de la noche venir a lo que es una presentación de iluminación y fuegos artificiales. Hola. No puedo tratar de ir a la noche, bla, 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 bla. Algo así creo aquí en el mismo apartamento. Este. Supongo y quiero imaginarme que a lo mejor la noche va a estar como la noche de ayer en cuanto a clima. Y si es así estará ya precioso y genial porque el clima de ayer en la noche cuando llegamos está riquísimo. Riquísimo, en verdad. De hecho traigo hasta una chamarra. No, no es una chamarra, pero es una pequeña chanquita que traigo en la mochila. Entonces, sí. Yo creo que haberme traído... Haberme traído la mochila fue la mejor decisión. Y lamentablemente mi pila se está muriendo. Entonces, igual bloguearé con la otra. í hasta la hora. Ya, tú metas un солнor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después, si nos da tiempo, probablemente ir al show. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ojalá me puedan escuchar porque los shows de al lado están haciendo mucho, mucho ruido. Estamos en, no sé, un lugar que encontramos para cenar después de todo el tour. Gracias por ver el video. Esta es una hamburguesa que se llama 23stable. Es carnes, cocino, mushrooms y queso brin. Y yo acompañé con sopa de tomate y zucchini. Y yo creo que está intentando ver si hay algo malo. Hola, pues estoy esperando que sean como las 10 de la noche para hacer exactamente las 10 de la noche. Y está bien frente al parlamento otra vez. Cuéntame. Y va a haber un espectáculo de luces y sonido que estoy esperando en este momento. Y voy a grabarles un pedacito. Espero poder grabarles un montoncito para que lo disfruten junto conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.